De visita te escuchan No tienes algo así, es muy amable Todo lo divino Por ahí te crees en eso No te dejes llevar Por todo lo que dicen y debes comprobar De todo lo que quieres hacernos mal ¡Adiós! La de cinco minutos y nada Solo cinco minutos y así verás Mirando de los ojos que no tengo en ti Que el amor es todo solo para ti De cinco minutos y así sabrás Que eso se ve en el mundo de amor y más Que se me saca ricas como la visión Te pido que no tengas Bueno que no vamos con las almas heridas A todos gracias, realmente muy amables Se disfrutó mucho Por lo menos de este lado disfrutamos mucho Gracias, nos vamos contentos Tenemos que ir a Florida si Dios quiere